Buenas noches, decenas de compañeros celebraron la semana de la televisión y esta ocasión fue muy especial porque la televisión puertorriqueña cumple 60 años. Además se distinguieron a destacados profesionales del medio, entre ellos queridos amigos de nuestros canales WIPR y WIPM. La decha Karina González amplía. Esta fue la primera imagen que se vio a través de este aparato llamado televisor. Hace 60 años WK, ACU y WAPA Televisión cambiaron la historia de la isla con sus emisiones diarias que cautivaban a todos. En 1958 se establece WIPR, el primer canal educativo en Puerto Rico y Latinoamérica. Seis décadas después de la primera transmisión el medio se ha transformado gracias a la tecnología, pero la pasión de los que hacen cada día la magia que nos permite llegar a sus hogares permanece incólume. Uno de esos profesionales es nuestro compañero Emilio River Ortiz, reconocido en esta semana de la televisión por su excelente labor como editor en postproducción, función que ejerce hace 29 años. La tecnología ha marcado un avance, una diferencia y nos ha acercado más, porque ya esto ya a nivel mundial las redes sociales y todos los componentes televisivos se han unido en uno y donde quiera estamos. WIPR en San Juan tiene su estación hermana en Mayagüez, WIPM. Nuestros compañeros también fueron exaltados y Efraín Oliver, gerente de producción, recibió el galardón en representación de todos los miembros del canal de manos de la presidenta de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, la licenciada Cecil Blondet. El mayor orgullo de los profesionales del oeste es esta unidad móvil en alta definición. Nosotros luchamos bastante para hacer esa unidad y lo logramos que es lo importante. Y ahora mismo es la única unidad HD que hay en todos los canales. El gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Estado David Bernier entregaron a todos los presidentes de los canales del país la proclama de la Semana de la Televisión. La verdad es que el país no es de extrañar que tuvo su gran crecimiento con la televisión. Puerto Rico dejó de ser el país más pobre del hemisferio, a uno de los más prósperos del hemisferio, simultáneamente con el crecimiento de la televisión. En esta celebración que nos une WIPR y WIPM reafirma su compromiso de llevar una programación de excelencia. Figuras que formaron parte de la historia de la televisión siguen haciéndola a través de Puerto Rico TV porque sencillamente es nuestra, tuya y mía, de nuestro Puerto Rico. Felicidades a la televisión puertorriqueña. Nadeja Karina González, Noticias 24-7. Nadeja Karina González.